Gracias, aquí comienza la segunda mitad de Acontecer Deportivo en noche de viernes, saludando al licenciado Bernardo Antonio Alfaro Galicia, abogado y notario de El Salvador, que siempre está pendiente de este espacio. Gracias, licenciado. Qué buen trabajo están realizando en la interna de Firpo, en la parte administrativa, su representación allá en el seno de la Liga, justamente por los intereses del cuadro Pampero. Ya nos informaron de ese trabajo tesonero que está haciendo con la presentación de los documentos de los dos refuerzos brasileños y trinitarios para el equipo de Luis Ángel Firpo. Aquí se viene el detalle de la jornada 4, que lleva dos juegos el sábado y cuatro el día domingo. Sábado 6.30 en el Ana Mercedes Campos de Sonsonate, Santa Tecla-Faz. Santa Tecla la tiene cuesta arriba, así lo vemos desde el punto de vista resultado, porque Santa Tecla lleva tres reveses, Faz lleva siete puntos, dos victorias y un empate. El juego en Sonsonate será dirigido por Juan Francisco Quinteros, Giovanni García Lima, Pedro Torres y Giovanni Zamora. Es la cuarteta que dirigirá en Sonsonate mañana a las 6.30. Media hora después a las 7 en Metapan, el equipo local Isidro Metapan recibe al once deportivo. Metapan tiene una victoria y dos empates, cinco puntos. El once deportivo tiene una victoria y le ganó a la alianza, perdió con Limeño y empató con Águila. Tiene los 13 resultados, el once. Así es que son cuatro puntos para el equipo dirigido por Eric Doxon Prado Melende. El arbitraje estará a cargo de Filiberto Enrique Martínez, de Douglas Alexander Bermúdez, Rafael Méndez y Jaime Herrera. Esa es la cuarteta que llega al Arturo Simeón Magaña el día, ah no, al estadio Calero Suárez en Metapan, Metapan contra once deportivo. Así es, sábado 7 de la noche. El domingo a las 3 en Zacatecoluca, Platense Dragón. Platense Dragón, Valle Aduelo Oeste, en el césped del panorámico Toledo Valle, con el arbitraje de Jesús Aguirre, Juan Francisco Zumba, Oscar Barrera y Rubén Medrano. Domingo a las 3 en Zacatecoluca, Platense Dragón. Platense va por quien se las pague, no quien se las deba. Dragón va por una segunda victoria consecutiva, o sería la tercera porque en la segunda fecha le ganó a Jocoro. El domingo a las 3 en el Barraza, Águila Municipalimeño, el campeón que no ha ganado, el campeón que no ha anotado gol, recibe al líder del torneo, Municipalimeño, que también tiene su fila, al líder de goleo. Águila Municipalimeño, con el arbitraje de Germán Martínez, Carlos Vargas, Oscar Paredes y Walter Doradea. A las 3.15 del domingo, en el Sergio Torre Rivera, una edición más del Clásico Joven, Luis Ángel Firpo Alianza. Firpo viene de ganar después de la segunda fecha perdida contra Fals, se recompuso y le ganó al fuerte San Francisco. Alianza viene de empatar a cero con Isidro Metapán y Zarco Rodríguez. No está muy contento, espera que los muchachos se apliquen el domingo en Usulután. Pero sabe Gabriel Álvarez que Firpo debe de aparecer también con un sistema no tan abierto porque Alianza es muy peligroso. Firpo Alianza a las 3.15 del domingo, con el arbitraje de Héctor Giovanni Salazar, José Mangandí, Kelvin Morales y Giovanni Corona. A las 3.15 en el Correcaminos, Jocoro será local porque hay fiestas patronales en Gotera y la gente de Jocoro quiere aprovechar el impulso, la motivación, la llegada de la gente de Estados Unidos a la fiesta de Gotera y por lo tanto le llevan el plato deportivo también el domingo al Correcaminos. A las 3.15, Jocoro Fuerte, Jocoro será local con el arbitraje de Raúl Fermín Morales, Mauricio Orellana, Wilber Orellana y Elmer Martínez. Así, las cuartetas designadas para la jornada de primera división que será la cuarta fecha este sábado con dos juegos y domingo con cuatro partidos. Esta información en Acontecer Deportivo llega gracias al gentil patrocinio del licenciado Santos Zelaya, hombre de principios y valores por Usulután Este con la bandera de Fuerza Solidaria. El licenciado Santos Zelaya quiere servir a Usulután desde la municipalidad. Es necesario que Usulután le dé la oportunidad ya que ha venido sirviendo desde la ADFA en lo deporte a la empresa privada desde su propio negocio a la familia de Usulután. Ahora quiere trasladar esa fuerza de servicio desde la alcaldía y con la bandera de Fuerza Solidaria espera su apoyo. Licenciado Santos Zelaya, hombre de principios y valores, la mejor opción por un mejor Usulután. Espor Milenium está en Usulután, en la octava calle Oriente, número 22, barrio La Parroquia, unos pasos al poniente de la sexta brigada. Ahí está Espor Milenium, esperando por usted para atenderle la confección de uniformes para fútbol, softball y baquetbol, tal cual el equipo de El Vencedor. El Vencedor inicia este torneo clausura con la indumentaria de Espor Milenium Usulután. 7620-8303, la línea de contacto. Como es alta costura, confeccione uniformes para empleados de las diferentes empresas y la camisa tipo Columbia. Búsquelo en redes sociales. Haga de su fiesta una verdadera fiesta con los servicios de decoración, animación de eventos Harlet y su personaje, Rolitas Show. Son profesionales en decoración, animación, pintacarita, globoflexia, mesa candivar, piñatas personalizadas, personajes y arreglos para toda ocasión. Búsquelo en redes sociales, decoración, animación de eventos Harlet o la fanpage de Rolitas Show, pero eso sí, reserve con anticipación. La jornada 1 de la Liga de Bronce, Grupo A de Occidente, el sábado a las 3, Espartano con Real Antiguo Cuscatrán con el arbitraje de Franklin Granados. Siempre a las 3 del sábado, Mazahuat contra Torino. Isabel Barilla dirigirá el duelo. Domingo a las 3, Juventud Independiente con Santiago con el arbitraje de Alirio Reyes. Domingo a las 3, Malakoff contra Aderelo Urdes con el arbitraje de Saúl Cruz. Domingo a las 3, Efi Mario Calvo contra Candelareño con el arbitraje de Brandon Pacheco. El Grupo B de Occidente, tercera. El domingo a las 11, Escuelas de Nueva Concepción reciben a Marte Soyapango con el arbitraje de Samuel Moscoso. El domingo a las 10, San Rafael Cedro contra Asociación Deportiva Santa Clara y el arbitraje de Edwin Martínez. El domingo a las 2.30, Atlético Comalapa contra San Carlos Los Turcos y el arbitraje de Óscar López. El domingo a las 2.30, Cangrejera recibe a Brasilia con el arbitraje de Denny Rivas. Nos vamos para el oriente del país en el Grupo A. El sábado a las 2.30, en el Toledo Valle, Zacatecoluca recibe Atlético Verapaz con el arbitraje de Brian Hernández. El campeón Zacatecoluca abre de local. Sábado a las 3, Batanecos contra San Rafael Obranjuelo y el arbitraje de Francisco Calderón. El domingo a las 2.30, Censunte Cabañas contra San Marcos y el arbitraje de Obed Flores. El domingo a las 3, en la Coyotera de Apastepeque, Laudaz contra Neo Pipil. El arbitraje de Sandra Benítez. El domingo a las 3, Atlético San Lorenzo contra Estrella Roja. El arbitraje de Edenilson Villalta. En el Grupo B del Oriente de Tercera División, solo tendremos cuatro juegos, ya que hay equipo impar y el San Carlos de Anáboros no se inscribió. El sábado a las 2.30, Buenos Aires recibe a Olímpico Litoral con el arbitraje de Toni García. El sábado a las 3, el Atlas de San Alejo recibe a El Vencedor con el arbitraje de Carlos Sosa. El domingo a las 2.30, Atlético San Simón con Vista Hermosa. El arbitraje de Josué Barahona. Y el domingo a las 3, Estrellas del Sur contra Los Andes y el arbitraje de Mauricio Portillo. Ya apareció también en redes sociales la nómina de jugadores de Selección Nacional que son convocados para el microciclo de la semana siguiente de cara al compromiso amistoso del día viernes 2 de febrero contra Costa Rica allá en San José. Ahí está la nómina. Ahí puede usted considerar qué jugadores sí merecen estar ahí y qué jugadores no merecen estar ahí. Gracias por vernos en Noche de Viernes. Saludos para usted. Disfrute del fin de semana. Disfrute de la actividad y si es en familia, mucho mejor. Pásenla bien.